... Cuando yo te he dado una cita blanca tú. ¡PSS, Poliátrico! ¡PSS, Poliátrico! ¡PSS, Poliátrico! ¡PSS, Poliátrico! ¿Tres o un grupo de levantes puertas de mí? ¡Guarda, ropa! ¡Suscríbete! 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 El jugador con la campesita número 10, Sebastián Sánchez. El jugador con la campesita número 10, Sebastián Sánchez. El jugador con la campesita número 10, Sebastián Sánchez. Según la campesita número 10, Sebastián Sánchez Silato Sánchez. ¡Se mata, se mata! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya salgan, no salgan! ¡Ya salgan! ¡Ala, ala, ala! ...comunicación, como los profesionales que yo ¡Tengo una buena manera de vivir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Unietudio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Encio, ahí! ¡Ceo, cojo! ¿Como que pasa? ¡No, hay poquillas! ¡Eso! ¡Ceo, cojo! ¡Eso, cojo! ¡Fuera, coja! ¡No, no! ¡Ach, cojo! ¡Atráguenme! ¡Yo no voy a tener superioridad! ¡Ah, y ya! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no!